Creo que he vuelto Nos hemos quedado a mitad de un cuento Me da mucha rabia Estábamos contando Es que no sé qué ha pasado con la conexión Que de repente me he ido No sé a dónde me he ido Pero yo ya no estaba Pero bueno, no pasa nada Seguimos Estábamos contando a Rojo Que no os quiero dejar a medias De lo que le pasó a Rojo A Rojo Lo que le pasaba Es que pintaba azul Y entonces su madre Pensó que lo mejor que podía hacer Era mezclarse con otros colores ¿Vale? Y en eso estábamos Y entonces le dice a Marillo Oye, ¿por qué no salís a dibujar? Ay, espera que no vais a ver bien Con los comentarios Si no Ya veo que estáis contentos Del regreso Volvemos a teleconexión Pero voy a quitar esto Para que podáis ver bien los dibujos ¿Vale? Desactivar comentarios Así veis la pantalla entera Le dice a Marillo Que por qué no se van por ahí A pintar Alguna naranja Anda Qué buena idea Una naranja grande Jugosa No me apetece una Voy a tener que ir luego A comprar naranjas Que no se me olvide Y entonces cuando hicieron la naranja Les quedó Les quedó más bien verde ¿No creéis? Claro, es que rojo no terminaba de pintar rojo Pintaba a lo mejor un poco azul Claro, amarillo cuando vio la naranja verde Dijo Buah La naranja que está mala Como Y rojo Lo siento Es que No sé qué me ha pasado Sus abuelos Pensaban que le faltaba calor Y entonces el abuelo El abuelo plata Tenía al abuelo plata Y al abuelo gris Que ya estaba muy gastadito Porque ya eran mayores Y el abuelo le dijo Ponte esta bufanda roja Por los autorretratos Esto que hacéis en clase Que es muy calentita Mira, te pones así Y te pondrán más rojito Que es que Y si te pones la bufanda Pues te quedará más calentita Y la abuela le decía Es muy bonita Te quedará Que ni pintada A ver si con la bufanda Arreglamos algo Los abuelos son muy sabios Algo sabrán Que llevan ya mucho tiempo en el mundo Pero no le quedó tan bien Cuando todos tuvieron que hacer Sus autorretratos en clase Pues mira, Dorado hizo Su autorretrato Verde Púrpura Ah, no Este no es verde Este es turquesa Perdón Este sí que es verde Naranja Pero rojo Pues sí Le quedó el dibujo Perfecto Con su bufanda Bien hecha Pero Pero azul Y los abuelos Veían las posiciones Padre mía Madre mía La niña Esta niña No No hacemos futuro de ella Y rojo Andaba en boca de todos Ambar Ambar Decía A veces me pregunto Si de verdad es de color rojo Avellana Opinaba No digas tonterías Si en la etiqueta pone rojo Bien claro Rojo Uva Uva ¿Sabéis qué pensaba? Aquí La amiga Uva Lo suyo es Simple vagancia ¿Cómo que vagancia? Pero si lo está intentando todo el rato Eso no es de vagos Y Kaki Que tampoco debe ser muy buen amigo Dijo Cierto Lo que le falta es disciplina Buah Kaki No me caes bien Y Gris Acero Dijo Y poner más de su parte Pero ¿Cómo que poner más de su parte? Si no se puede esforzar más En intentar Ser ella misma O no está intentando O igual Ella misma no es así El caso es que está intentando ser Lo que todos Esperáis que sea Está poniendo todas sus fuerzas Y todo su empeño Y no os podéis meter con ella Menos mal que estáis Sol que dice Dadle tiempo Ya le saldrá Y Verdemar dice Claro que sí Ya le saldrá Menos mal que están allí Sol y Verdemar Porque Si fuese por los demás Qué chumbos Los colores El Kaki me ha quedado fatal Kaki Uva Muy chumbos Pero mira No le salía Verde se ponía a pintar Una rana verde Negro Una oveja negra Marrón Una vaca marrón Y rojo Una hormiga Una hormiga azul Hace lo que puede Y además Todos los materiales De manualidades Quisieron ayudarlo Mira El celo Le puso una cinta alrededor Y le dijo Así te sentirás más segura Porque Porque a lo mejor Se te ha roto algo En el interior Entonces Te voy a poner aquí Una cinta alrededor del corazón Para que te sientas más segura Las tijeras pensaban Que la etiqueta Le apretaba demasiado Decían Venga Te voy a hacer aquí un cortecito Que ojalá Hubiese cortado la etiqueta entera Para que saliese Lo que había debajo Porque es que esta etiqueta A veces Nos etiquetan De una forma Y nosotros no somos así ¿Sabéis? Piensan que somos de una forma Pero por dentro somos de otra No vale poner etiquetas A las personas Así Viéndolas solo por fuera Ay Y mira Y su profesora Pensaba que le faltaba Sacarle punta Este te quita un momento Ya verás Entonces le sacaba punta A ver si así Intentaba sacar lo mejor de ella Como todos los profesores Pero Pese a su ayuda Y a todos los esfuerzos Cuando pintaba corazones Cuando pintaba cerezas Cuando pintaba zorros Incluso cuando intentó pintar Las uñas de los pies De una amiga suya De rojo Azul Ya Ya no puedo intentarlo más No había manera de que aprendiera Ya llegó un momento Que se puso muy triste Lo he intentado He intentado Poner rojo al semáforo Pero no me ha salido Y se fue Se fue triste 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 Los demás Dijeron Jolín Vaya Vaya día malo Que está teniendo rojo Pero un día Hizo una nueva amiga Su amiga se llamaba Vaya Y había dibujado un barco ¿Y sabéis lo que le pidió Vaya? Le dijo ¿Me dibujas un océano para mi barco? Y rojo Se quedó así Un océano No puedo Yo soy de color rojo Pero ¿por qué no pruebas? Prueba a hacerme un océano Anda por favor Y entonces Eso hizo Empezó a hacer unas olas Y Vaya le dijo ¡Gracias! ¡Es perfecto! Y rojo le dijo ¡Gracias a ti! ¡Hala! Por fin he conseguido hacer algo Que quería hacer ¡Qué guay! Gracias a ti ¿Qué más descubierto que podía hacer esto? Y no se detuvo ahí Rojo empezó a pintar Campanillas Ballenas Pantalones vaqueros Arándanos Un martín pescador Todo Todo lo que fuese azul Y se le daba fenomenal Había encontrado su sitio ¡Por fin! Así que ella Era de color Azul Y todos lo comentaban Oliva Oliva que era su madre Decía Mi hija es genial Ámbar Decía ¿Quién iba a saber Que era azul? Avellana dice Yo siempre he dicho Que era azul Chocolate Dice Estaba clarísimo Pero si tú decías Que venías de la fábrica Vaya Vaya Que es su amiga Me fascinó su azul Verde mar Dice Su obra me alegra la vida Claro Marrón dice Me encantan sus fresas azules Ahora sí Ahora ya Ay las fresas azules Es que son Aquí en plan Picasso Verde manzana Dice Es tan intensa Amarillo Comentaba Voy a pintar con ella Una lagartija verde Una enorme Gris Su abuela Decía Dicen que ahora Trabaja en un proyecto De mucha altura Menuda mi nieta Y Escarlata Pensaba Pronto Tocará el cielo Con las manos Y así fue Azul Tocó el cielo Con las manos Y colorín colorado Esta historia De etiquetas y colores Se ha terminado Y podéis aplaudir Si os ha gustado Por favor O ponerme corazones O algo Yo que sé Lo que sea Lo que sea Ay Y viene un cuento Yo espero que me quede bien Porque tiene su miga Este cuento Se llama El increíble barco Del capitán Marco Está editado en V8 Y es de De Alicia Acosta Y Ceci Moreno ¿Qué pasa? Yo no me había atrevido Nunca A contar Un cuento De Alicia Acosta Por lo general No cuento ningún cuento De autores Que ya cuenten ellos Porque es que Ellos ya lo hacen muy bien Que además Para eso El cuento es suyo Pero es que Alicia Lo de Alicia Es de otro planeta Aquí Alicia Vino un día Y tenía A todo el público En pie A la jefa Dando palmas Todos bailando Todos gritando Tiene un arte Interno Para contar Y una energía Y un buen rollo Que terminamos Todos enamorados De ella Menos mal que luego Me pudiera tomar Algo con ella Y poder hablar Porque si no me hubiese Que de alguna gana Decirle Tía como molas Pues esa es Alicia Acosta Y le hemos preguntado Oye ¿Te importa que lo cuente? Y ha dicho Que no Que no le importaba Yo Pues estoy súper contenta Porque digo Es que este cuento Mola un montón Y además Con este cuento Va a ir la actividad de hoy Porque se han currado Entre Alicia y Ceci Aquí Una idea Con el barco Del capitán Marco Que a ver si os gusta A ver Es que es un libro juego Entonces Te dicen que tienes Que construir Tu barco de papel Las instrucciones Vienen aquí Son muy sencillitas Aunque yo Que soy un poco torpe A lo mejor Me quedaba ahí Atascada En el paso 5 De Eso no me tengo que hacer Ahora No me salía el barco Así que igual He hecho trampa Y me ido a Youtube A ver como salía Pero yo sé Que todos vosotros Soy muy listos Y con estas instrucciones Lo sabréis hacer Así que Cuando termine El cuentacuentos De hoy Yo voy a hacer Una foto a esta página Para que podáis Hacer un barquito De papel en casa Y si queréis Volver a ver el vídeo Podéis Hacer la historia Del capitán Marco Conmigo ¿Vale? Bueno Pues el increíble barco Del capitán Marco Con Alicia Costa Al timón Que es la que escribe Y Ceci Moreno Cecilia Moreno Poniendo los mares El barco Las gaviotas Todo Porque es la que lo ilustra Es la que de repente Da vida a los personajes Y Alicia Cuando la ha visto Dice Pero si es Marco Pero si es su barco Pero si es la tripulación Así me lo había imaginado yo ¿Qué dices? Es mejor Así pasa Cuando te ilustran un cuento Esto es mejor De lo que me había imaginado Pero como mola Mis personajes están vivos Bueno Pues Marco ¿Dónde está Marco? Ya va por aquí Ya va por aquí Es que Marco Vivía en un pueblecito En medio del desierto Sin mar Pero él soñaba Con navegar Anhelaba el mar Y entonces un día Cogió un camello Y Se fue A buscar aventuras Por los siete mares ¡Hola! Claro es que estaba cansado De tanta arena Y tanta sequedad Normal A mí también me gusta mucho el mar Y entonces claro Dice Bueno si quiero surcar los siete mares ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero Lo primero Lo primero Buscar un barco ¡Oh! ¡Qué suerte! Pues lo ha encontrado ¡Equilicuada! O sea Buscaba un barco Y aquí está El barco del capitán Un barco Y encontró un navío No me digáis Que no es bonito Un navío hermoso Ya me gustaría a mí Tener un barco así Con todo de madera Así Antiguo Con grandes velas Y un mástil Tan alto Tan alto Tan alto Tan alto Que parecía que tocaba el cielo Ya sabéis que el mástil El palo este que hay en medio del barco Que sujeta las velas grandes Pues Este es el mástil Era un barco El capitán Marco tuvo una suerte Y entonces se puso su camisa blanca Que era su camisa favorita Y estaba dispuesto a navegar Y estaba dispuesto a navegar Pero dijo Mmm Necesito una tripulación Mmm ¿Alguien quiere venir a navegar conmigo? ¿Alguien? Pa 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 Mira todos estos dijeron Pues teniendo dos pintas de piratas Aquí hay una que le falta una pata Esto tiene un parche Esto van a ser piratas Esto es blanco y motel Piratas 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 Y todos estaban motivadísimos Que sí Que sí Marco Que nos vamos contigo Que hay que ir a navegar A navegar Vamos Esto va a ser Esto va a ser la aventura de nuestras vidas Esto es buenísimo Sí Mi capitán Tu 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 Super fiesta Super fiesta pirata Que es la mejor fiesta que hay ¿Por qué os pensáis si no que la gente dice Pasárselo pirata? Porque te lo estás pasando super bien Porque los piratas gozan de la vida Se lo pasan pipa Bueno, menos por lo del escorbuto Y lo de que a lo mejor pierdes una pata O un... O... Bueno Se lo pasan muy bien Se lo pasan muy bien los piratas Y entonces empezaron a hacer los preparativos Para su navegación Y empezaron a... Para su peligrosa aventura Pues tenían que llevar víveres Tenían que llevar agua Empezaban a cargar el barco Con todo lo que... A lo mejor necesitaban Algún... Algún escopetón O algo... No sé Porque no sé No sé hasta qué punto iban a piratear Pero desde luego comida y agua Iban a necesitar A lo mejor un colchón Para echarse por la noche a dormir Lo que fuese O no iba... O no dormían en colchón A lo mejor dormían En... En... Hamacas de estas que cuelgan Y te duermes así en el mar Ay, qué gusto Bueno, cargaron el barco Y entonces El barco ya estaba Bueno, vais a flipar con esto El barco ya estaba preparado Para navegar Aquí está el barco del Capitán Marco Preparado para surcar el océano Me ha quedado Como me ha quedado Bueno Pues resulta Que el barco del Capitán Marco Comienzo su viaje Y navegaron Por el Mar Amarillo Que es un lejano mar Que está cerca de China Y aunque... Y aunque pensemos Que es un mar colorido Y divertido Y dices Ay, amarillo Ay, qué buen rollo Ay, ah Como lo que mola el amarillo Alegría, alegría Pues en realidad Es tan hermoso Como peligroso Fijaos como se rizan Aquí las olas Madre mía Peligrosísimo Peligrosísimo Y entonces Cuando pasaban Entre sus islas Se desató Un enorme oleaje ¡Hola, qué olas Capitán Marco! ¿Qué hacemos? ¡Agarraos bien! ¡Fojad el trinquete! ¡Cerchan las trinchas! ¡Coger el fosquete! ¡Y los fosquitos! ¡Vamos a merendar! No, no, no Tenían que agarrarse bien al barco Para no caerse al agua Y unas olas Para arriba y para abajo Total Que de repente Una ola gigante Dio contra el barco ¡Puah! Y la parte de la popa Quedó dañada Que yo gracias a este cuento Me he enterado Que la popa Es la parte de atrás El culete Y quedó dañada La ola ¡Ay, guau! Ha roto la parte de atrás Del barco La popa ¡Ostras! Se quedaron todos ¡Ostras! ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, Capitán Marco? Pues el Capitán Marco Se minó los daños Se fue a la popa Bueno, esto se nos ha roto No tiene buena pinta Está la cosa Bueno Chicos Le preguntó a su leal tripulación Chicos Seguimos navegando Y todos ¡Sí, mi Capitán! Y va a dejarlo loco esta gente ¡Sí, mi Capitán! Seguimos Porque es que Confiaban muchísimo En el Capitán Marco Iban con él a todas partes Iban a muerte Se ha roto la popa No pasa nada Seguimos navegando Mi Capitán Seguimos corriendo aventuras Si es que nos lo estamos pasando muy bien Yo no quiero que esto termine ahora Porque se ha roto el barco un poco Ya ves tú Ya no va a entrar agua Total Que siguieron navegando Y el barco del Capitán Marco Volvió a izar las velas Y continuaron surcando los mares Y pasaron por las islas de Japón Hasta que poco a poco Y vean para qué prasera de Japón Qué bonito lo ha dibujado Ceci Moreno Bueno Pues se llegaron al mar de Joló O el mar de Zulú Que es lo mismo Y aunque este mar tenga dos nombres muy divertidos Es un mar realmente temible Cerca de Filipinas ¿Sabéis dónde está Filipinas? Pues luego lo tenéis que buscar Y también a ver quién se entera De por qué se llaman las islas Filipinas Y me lo contáis ¿Vale? Bueno Pues cuando estaban en ese mar Cerca de Filipinas De repente Iba el barco así Y de repente Salieron ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salieron unos tentáculos De un calamar De un pulpo Gigantesco Que quería atrapar el barco Yo creo que se quería comer A los piratas que había adentro Y el capitán Marco Menudo era Agarró fuerte el timón Y consiguieron escapar rápidamente De ahí Vamos a zafarnos De este pulpo Se consiguieron zafar Se consiguieron zafar Pero con resultados Reguleros Porque los tentáculos Del pulpo Habían dañado la proa ¿Que cuál es la proa? Pues la parte de delante Si vas así Hacia allá Esta es la parte de delante Pues esta es la proa ¡Ay madre! La proa Rota Y el capitán Marco Examinó los daños Estuvo mirando ahí A ver ¡Ay el barco! ¿Cómo me lo han dejado? Madre mía Y le preguntó a su tripulación Nos han dejado el barco mal Y todos La verdad es que Está regulero el barco nomás Chicos Y chicas Seguimos navegando Y todos dijeron ¡Sí! Mi capitán Seguimos navegando Y van a tope Con el capitán Marco O sea Era como Que nos da igual Que esto es lo mejor Que nos ha pasado En nuestra vida No nos vamos a bajar De este barco Venga a tope Y siguieron navegando Por los siete mares Y el increíble barco Del capitán Marco Siguió surcando Los siete mares Mira se les Navegaban de día Navegaban de noche Veían unos cielos estrellados Maravillosos Veían unas cosas preciosas Y llegaron Llegaron muy lejos A un sitio que hacía mucho frío Al mar de cara Que aunque Que no es que venga así El mar diga Hola Estoy en mar No es que te venga de cara No, no Que se llama cara Con K Que parece el nombre De una niña Pero en realidad Es un mar cercano A Siberia ¿Sabéis dónde está Siberia? Está muy al norte Lo tenéis que buscar luego también ¿Vale? Para que veáis El frío que tenía que hacer ahí Bueno Pues se hace un frío Tan frío Tan frío Tan frío Y se te congela la nariz Y se te puede hasta caer Al suelo la nariz Si se te queda congelada ¡Ah! ¡Qué mal! Pero ¿Por qué os metéis En ese sitio tan frío? Y ahí había Osos polares Focas Belugas Y entonces Mientras navegaban Por aquel mar De aguas heladas Que se congelaban Vieron como se acercaban Unas nubes negras ¡Ay madre! Pues tenemos el barco Como para que se acerquen Nubes negras ¿Vale? O sea No vamos a calar Chicos Esto pinta mal Pues era Una tormenta Con rayos Truenos Centellas El barco Se movía Hacia todas partes Y uno de los rayos Partió el mástil ¡No! Ay sin el mástil Si que ya va a ser Súper difícil Navegar Yo creo que casi Que casi imposible Pues el mástil Lo partió Por la mitad Así Puedo Así El rayo hizo ¡Aaah! Te partió el mástil Por la mitad Partido Ay madre Este barco Ya va a ser Un poco Ingobernable Me parece A mí Bueno Por lo menos Por lo menos Fijaos Van bien abrigaditos Mira Una de las cosas Que cargaron En el barco Fueron bufandas Y gorros Porque es que Si no Los pobrecitos Se habían quedado ahí Pajarito Bueno Pues El capitán Marco Sabe Como todo el mundo Sabe Como yo sé Y como vosotros sabéis Que un barco No puede navegar Sin su mástil Y entonces Lleno de tristeza Tuvo que gritar ¡Sálvese quien pueda! Y todos Los tripulantes Del barco Tuvieron que Toda la tripulación Saltara A los botes salvavidas Menos mal Que había botes salvavidas Para todos Todos saltaron A los botes salvavidas Y el barco ¡Bup! 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 Hasta luego Barco del capitán Marco Adiós Se hundió ¡Ay! ¡Qué día más triste! Con lo bien que se lo estaban pasando Pues se quedaron sin barco Y el barco se perdió En el fondo del mar Entre los peces Pero ellos se salvaron Que es lo importante Pero el barco ya Pero ellos se salvaron Pero el barco ya Pero está la tripulación A tope Ya encontrarán otro barco No pasa nada Entonces los años pasaron Y en las tabernas De los puertos Corría la leyenda De que el barco Del capitán Marco Se había hundido Con un tesoro Y entonces Todo el mundo Quería llegar Hasta ese barco hundido Para poder conseguir Aquel tesoro Entonces lo intentaron Nadando Que también en ese mar Tan frío Buceando Con unos submarinos Modernísimos Que tienen tenacitas Ay ñaca 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 Venga por un tesoro Lo intentaron De muchas formas Y al final Buscaron Y buscaron Y buscaron Y un día Hallaron un cofre Es verdad La leyenda Del barco Del capitán Marco Bueno Cuando hallaron el cofre Se pusieron Se les hizo el culo Pes y cola Dijeron Vamos a porra Y los buzos Dijeron Tira Dijeron así Tienen unos tirones A la bola Súbelo Súbelo Ahora lo tenemos Ahí tenían Ahí tenían el cofre Pero en ese cofre No había Ni monedas Ni joyas Ni piedras preciosas Lo que encontraron En ese cofre Tan importante Para el capitán Marco No era nada más Y nada menos Que la camisa Del capitán Marco Que le gustaba mucho ¿Os acordáis que se había puesto Una camisa limpita Y nueva Para navegar? Pues era lo que más Le importaba a él Y fue lo que metió En el cofre La camisa Del capitán Marco ¡Ah! Me ha salido Me ha dado un duro ¿A que muera el truqui? ¡Ah! Y colorín Colorado Este cuento De piratas Tan guachi Se ha terminado Y podéis aplaudir Si os ha gustado Y si os ha gustado El truco Ya ni os digo O sea que Esta va a ser la actividad Para este fin de semana Que hagáis un barco Que veáis Como vamos Contando el cuento Del capitán Marco Y que al final Os quede La camisa Que buena idea Ha tenido aquí Alicia Mola mucho Mola mucho Este cuento Poder ir contándolo Con el barquito Y hablando de barcos Llega la recomendación De De la semana Que es de la editorial Babulinka Otra de las editoriales De álbum Y se llama El bote del doctor Bombard O Bombard No sé cómo se pronuncia El caso es que Es una historia Pero Pero Interesantísima Es para primeros lectores Seis Siete Ocho años Se lee muy bien Con treinta y ocho También se lee fenomenal Porque a mí me ha encantado Resulta Que este doctor Iba en un barco Que naufragó Pero tuvo suerte De encontrar un bote Y estuvo Un montón de días Flotando en aquel bote A la deriva Menos mal que era doctor Y era muy listo Y entonces decía Bueno Tengo que alimentarme Y pescaba Tuvo suerte Que en el bote Había una caña Y pescaba Él sabía Por ser doctor Que el mar Tiene mucho agua Pero no se puede beber Porque te pones enfermísimo Es agua salada Entonces aprovechaba Cuando llovía Para Para captar el agua Y poder beber Se apañó Súper bien Se tomaba el placton Porque sabía Que tenía vitamina C Y decía Bueno No es como unas naranjas Pero oye Así Así mi dieta Es más variadita Ahí no se ha dicho Que es un libro Escrito por Oriol Canosa Y lo ha ilustrado Jordi Sunier Pues Resulta que El doctor Bombard Tuvo que hacer también Un poco Como lo que Tuvimos que hacer nosotros Durante el confinamiento Que era agudizar El ingenio Porque como Estar en un bote Es como estar metido en casa No puedes ir a ningún lado Y tienes que entretenerte Con lo que tienes En este caso En el bote Que son menos cosas De las que hay en casa O sea El doctor Bombard Lo tenía peor Y diréis Pero como se tiene que entretener Si tiene Tiene mucho lío Hombre Cuando ya tienes Tus necesidades cubiertas Ya has comido Has podido dormir Has conseguido agua Son muchas horas por delante En el bote Y ya se inventaba Juegos Practicaba inglés Se inventaba historias Y una de las cosas Que más me gusta De este cuento Es que No solo El doctor Bombard Aprovecha la situación En la que está Y no lo pasa tan mal Sino que Aprende Aprende a sobrevivir Incluso le gusta Estar en esa situación Porque le está Retando a sí mismo El final Me encantó El final es un final Que nos hace pensar Cuando lo leáis entero Y lleguéis al final Vais a decir Anda Porque yo me quedé así Y dije Anda pues Pues qué buen final Pues me gusta mucho Y ya Cuando me enteré Que era una historia real Flipin' El doctor Bombard Existió Y le pasó todo esto De verdad Y esta historia A mí me encantaría Compartirla con vosotros Y que la leáis En casa Porque Porque Es una historia Que va más allá De los típicos Libros Para primeros lectores No va de conejitos Ni de brujas Ni de animalitos Del bosque No El doctor Bombard Es un señor Que existió Pero Oriol Canosa Lo ha contado De una manera Súper Interesante Didáctica Y entretenida Que estás deseando Saber qué le va a pasar Al doctor Y Oye Que más queréis Que os diga De este cuento Que a mí me ha encantado Y que os lo recomiendo Con todo el corazón El doctor Bombard De Oriol Canosa Ilustrado por Jordi Suñer Editado En Babulinca Y con esto Hemos terminado Porque como ya sabéis La actividad Para este fin de semana Que es hacer el barquito Con las instrucciones Que os pondré luego En los stories Y al que no le salga Según las instrucciones Yo le mando Un enlace De Youtube Para que Para que haga el barco Y luego Seguir la historia De Alicia Acosta ¿Vale? Y nada más Que hasta aquí hemos llegado Que hoy nos ha quedado El cuenta cuentos En dos partes Que le vamos a hacer Lo tendremos que colgar En dos partes Ha habido un problema De conexión Pero Pero al final Lo hemos conseguido Hemos llegado hasta el final Que era lo importante El final de la aventura Y eso Que no se me olvida Que Tengo pendiente Otoño Dragones Y ahora también monstruos Y Y que si queréis Que os salude en el hola hola O queréis preguntar Cualquier cosa O queréis enviarme Alguna foto De vuestro barco Ya sabéis Que podéis escribirme A lauravilaalberti Arroba gmail.com Y si os queréis Enterar de nuestras Actividades Nuestras novedades Y de todo lo que pasa Aquí en la Alberti Podéis suscribiros A nuestra newsletter En www.librerialberti.com Y nada más Que me despido Os mando muchos besos Amigos de los cuentos Y nos vemos El sábado que viene Hasta pronto Adiós Adiós Adiós